Bien mi gente, pues en el video pasado les trajimos de como iba acabando aquí el malecón en Ayotlán Hoy vamos a ver ya terminado Como podemos ver ya Ya está concurrido, ya está lleno de gente Creo que la gente viene aquí a pasearse Ya, siempre ya está lleno, lleno de gente sana Vamos a ver los juegos Si se fijan ya está acondicionado con bancas Con muchos tipos de juegos Ya ahí están los subes y bajas Y como un pescadito Una lámpara, ¿este para qué es? Para pasearse ¿Y cómo se pasan? Así nomás, dirí ¿Cómo? A ver, paseate tú, güero A ver Ah, como un cohete, es como un cohete Este es un sub y baja ¿Qué onda? ¿Y este cómo le hacen para que funcione? Es como un carrusel, ¿ah? Ah, es que tienen que ponerse todos derecho A ver, pon la llanta derecha Así, dale A ver, yo les ayudo con este otro de acá A ver, ahora sí Escúchale Ahí está Ahí está Sobres, ahí denle Para que hagan ejercicio Nomás no doblen las llantas Así están los morros ¿Ven? Todos los juegos están llenos Son para activarse físicamente Quedó muy padre, la verdad Este, esta nueva obra en Ayotlán Como le habíamos dicho Now No tiene nombre la obra No sé ni siquiera si la han inaugurado Pero de que quedó padre, quedó padre Están del bonais ¿Este para qué es? ¿Cómo se hace ejercicio en este? ¿No sabe? No sé, se me hace así que así ¿Te subes y te bajas? A ver A ver Así Subirte y bajarte Ahí está Para hacer los famosos fondos ¿Este para qué será? No sabe Este es para manos ¿Tú tenías una manzana? Sí ¿Tú tenías una manzana? Aquí En los dos En los dos Ah, ¿uno en cada mano? Sí Ah, ojalá Ahí está Este es para puro grande Para puro grande, ¿verdad? En los niños son más que hay Son para aquellos Este es para hacer Para hacer pecho Si se fijan Cuando se cierra Aquí Para los brazos Se Se sube el sillón A ver Vamos a probarlo Estamos Puro grande, ¿verdad? Si entre uno le cierra Se puede ver Cómo se levanta uno el piso Funciona con el Con el propio peso, ¿verdad? Se levanta Se levanta Uh Ahí está Ahora vamos a los demás Este otro es como para Para hacer cintura Es algo incómodo A veces traer la cámara Porque toda la gente Se te queda viendo como Como loco Pero Por eso lo hacemos Para que ustedes También estén Enterados De las nuevas obras Que me ayudan Fíjense cómo todos Ponen la cara de Eh, ese güey ¿Qué onda? Con esa madre en la cabeza Aquí hay otro equipo Que es como para Como para hacer también Espalda A ver Se sienta uno Ahí está Es para hacer espalda Te recorres hacia delante Hacia delante Hacia delante Hacia delante Hacia delante Y si cansan, ¿eh? Parece que no Pero si cansan Este ya está Este ya está un poco flojo Ya casi se lo sacaban Nada se crean A ver, güero, dale ese ¿Ese cómo es? A ver, súbete Eso es como para estirarte ¿Verdad? Ah, ahí está A ver Déjalo, calo yo Súbete Y Ah, ya está Este es como Como para estirar la pierna Como para estirar la pierna Ahí está Este es Para estirar la pierna Este otro es para dos personas Este es como para Es como aquel Nada más Para hacerlo en pares Este otro es como para Para mercerte Una escaladora Para hacer cicla Dale, dale, dale Ahí está Esta es otra escaladora Estábamos calando Hoy los equipos Como el TRX Este es como el péndulo Este es como el péndulo Aquí igual tiene que estar unos derechos Las piernas son las que llegan Fijo Y este parece como el de cardio Sí ¿Qué pegas? ¿Qué pegas? Las calorías Abdomen No tiene que pegar Ah, sí, duele Machínle el abdomen Sí, sí, como el péndulo Y acá está como el del tríceps Y los brazos Y esto es para masajes ¿Verdad? Por la espalda Por los pies Se sube, sí Ahí está, ¿eh, Pedro? ¿De qué bonito? Sí, para relajar la espalda Está bien esta idea, ¿eh? Sí, está bien, ¿verdad? Funciona bien ¿De qué? ¿Limón? 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 Este es para Este es para, como para Para el tríceps Para el tríceps, ¿verdad? Se puede bajar hasta abajo hasta acá Me siento aquí en el tríceps Ah, sí, es cierto Ahí está A ver, háble para ver cómo le haces Pedro, Pedro ¿Quieres un bono? Para el tríceps, ve Ahí está Pedro, ¿quieres un bono? Tríceps Pedro, ¿quieres un bono? Échale, échale Diez mil así Diez mil, Pedro A ver, el otro, Pedro El otro es distinto, pero este es como para el hombro Sí, este está más pesado Estirarte bien, este también para el tríceps, ¿verdad? Oh, no, para el hombro, ¿no? En el hombro y tríceps Ahí está, Pedro Este es igual, ¿eh? Este también es como... Sí, es un bonito Es como que, ¿qué? No Esto es, a ver Nomás que este como que le pusieron más presión Este es la misma idea de lo que hay en Atoto regado por toda la camiseta, ¿no? Yo creo que sí, ¿ah? ¿Lo has visto? Sí No, yo no me han pasado, no tengo rato que no pasa Por toda la orilla, desde ya desde... Desde el Oxxo ¿Desde el Oxxo? Desde el Oxxo Cerca de la unidad, frente a la unidad, por toda la banqueta Pero nos ponen así regando Ah, le dejaron una explanada Aquí se hicieron todos Sí Sí, los demás son para hacer Son como escaladoras, ¿verdad? Sí Escaladoras y pernos Aquello, está chido Es para los abdominales, ¿verdad? Pues está chidra, se ve que está bien completo Sí Aquí está el gym Y gimnasio al aire libre Sí Ahí está, esta es una de las nuevas obras en Ayutlán Espero les haya gustado Nos vemos Vamos